Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo corrigiendo vuestros dibujos Por fin, después de hace ya más, yo que sé, de un año, un año y medio Que no hacíamos este tipo de vídeos Hace ya un año y medio que hicimos, ya no sé si era el vídeo número 4, el vídeo número 5 Yo ya no tengo ni idea Por fin está de vuelta, os escribí por las... no, no os escribí Hicí unas stories de Instagram diciendo que iba a hacer este vídeo También unos shorts de YouTube Que yo es que me pierdo, al final es todo lo mismo pero en distintas plataformas Esto es un caos El caso, que me mandasteis algunos dibujos muy guapos Y es lo que vamos a hacer, corregir algunos de vuestros dibujos Importante, lo que siempre digo en estos vídeos Es muy interesante que los que estéis aprendiendo a dibujar veáis este tipo de vídeos Porque no se aprende solamente de que se corrija vuestro propio dibujo Sino también de corregir, de, bueno, de ver cómo trabajan otras personas Y en este caso de ver cómo se corrigen en teoría Cómo se dan posibles consejos a mejorar Que aquí nadie tiene la verdad absoluta y no existe una verdad absoluta en el dibujo, ¿no? Pues de eso también se aprende, aunque no sea de nuestros propios dibujos Sino de los de los de los de... Entra, perdón, entra un bucle De los de los demás también Así que nada, en este vídeo vamos a corregir estos tres dibujos Uno que es un estilo un poco más digital, cartoon Este que es más tradicional, lápiz realista Y este que es así fantasía súper loco Y que personalmente me fascina Esto es digital supongo también No sé cómo está trabajado pero me mola, me mola mucho Así que vamos a empezar Vamos por partes El primer dibujo es de Instagram Que se llama MaxDart Y vamos a hacer como hacemos siempre Primero de todo, aciertos Este dibujo a mí personalmente me mola Creo que está... O sea, que la escena es interesante Creo que quiere transmitir muchas cosas Y me gusta que no es una escena súper dinámica Digamos, con una perspectiva súper loca y demás Sino que es sencilla, el personaje en el centro Y trata de mostrar algo Y yo creo que lo consigue, ¿no? Nos da esa sensación Quizá que podría ser una película de fantasía O rollo, pues es una historia fantástica De un extraterrestre, tatatá, mirando el mundo Me gusta Ese asunto me interesa Me parece nice La anatomía Está bien, funciona guay Se ve que esta persona Nuestro amigo MaxDart Que tendría que haber visto como es el nombre real Para no llamarle MaxDart Maneja de anatomía Se ve que se lo ha estudiado Y está aplicando cosillas muy interesantes Y que funcionan en general muy bien Tenemos ciertos aspectos que podrían ser quizá algo mejorables Por ejemplo las manos Las veo aquí un poco chunguillas Esos enganches del antebrazo a la mano Eso es una cosilla que se podría ir mirando y demás Pero en general a grandes rasgos Me parece que está muy guay Y luego el ambiente Creo que está muy bien conseguido Ese tono de ambiente Ese tono general moradito No es como yo que sé Piensas en el espacio y dices No, pues negro Porque es todo negro No, ha jugado con ese color Y ha encontrado un poco un tono fantasía Jugando con esos rosas, esos morados Que funciona muy bien Así que yo creo que está muy guay Y ahora sí vamos a pasar a las posibles correcciones Que podrían darle un toquecillo más a este dibujo Y vamos a aquí Cosas varias La primera de todas Es que veo como demasiado integrado En lo que es el suelo con el fondo Es como que se me entremezclan muchos esos colores Muchos, muchos esos colores Y es como que realmente El tono general del fondo Es el mismo que el del suelo Entonces yo quizá Creo que separarlos un poco Ese tono podría quedar bien Entonces yo he probado aquí A meterle un tono un poco más rosáceo Todas estas correcciones las hago muy rápida Evidentemente Entonces tampoco No nos pongamos exquisitos Pero a separarlo un poco También las exagero un poco Entonces tampoco No están muy ajustadas Pero creo que podría quedar bien Jugar dentro de esos tonos rosáceos Morados A separar un poco ese suelo Del fondo morado general Luego Hay cositas que no me terminan de convencer Como por ejemplo Solo que las esferas de los planetas Pues esta de aquí Por ejemplo Si que tiene luz y sombra Esta tiene luz y sombra Pero la tierra está como muy plana Por otro lado Tenemos por aquí Los tamaños de los planetas Son como de tamaños muy similares Todos más o menos del mismo tamaño Hay variación Pero no exagerada digamos Y creo que es una cosa Con la que se puede jugar bastante Con las dimensiones de estos planetas Ya que además es estilo cartoon Pues se puede exagerar Y es lo que vamos a hacer A ver que lo ponemos aquí Un ladito que lo veáis bien Pues hemos cogido Y aparte de que Le hemos metido también La luz a la tierra Este planeta de aquí Lo he hecho más pequeño Este también ligeramente más pequeño Y también vamos a hacer Más grande el sol ¡Pah! De tal forma que esta imagen Nos va a dar un poco más de dinamismo Va a funcionar yo creo que un poco mejor Y va a ser sobre todo Ese dinamismo visual Y que no queda como tan Tan planito No es planito Tan igual Todo Tiene un nombre Una palabra eso Pero no se me sale El caso Yo creo que jugando así Con estas dimensiones Puede ir guay Y además He trabajado un poquito eso Las luces Porque estaba como un poco Planito en general Las luces de los planetas Entonces a la tierra Le hemos metido por ahí Una luz de donde creo que viene La luz del sol Que sería nuestra fuente principal Y le he acentuado un poco Aquí la sombra al otro lado Aquí igual Le he metido una luz Que viene como si este planeta Estuviese un poco más al fondo Y el sol un poco más cerca Entonces pues la luz Rodea O sea Incide en toda esa zona Y este igual Le he acentuado un poco más la zona En función a donde creo que está Ese planeta Y pues Nos quedarían más o menos así Los planetas Yo creo que queda más dinámico Y va bien el asunto Y jugar con las dimensiones De los elementos Que son iguales Siempre funciona bien En el caso de que tenga sentido Hacerlo ¿Vale? Como hemos dicho Que el sol va a ser Nuestra fuente principal Realmente en este caso Estamos como en una especie De contraluz Justo ¿Vale? Aquí tenemos escrito Aplicación de color Luces y sombras Como el sol va a ser Mi luz principal Yo lo que he hecho Ha sido acentuar un poco Esa luz De hecho lo he hecho Un poco a lo bestia Le he metido ahí Unos filtros súper locos Por encima Y le he exagerado mucho De hecho queda demasiado cantoso Vamos a bajarle un poquillo Pero que se entienda Que esa es mi luz principal Y el personaje va a estar En un contraluz Entonces tenemos que trabajarlo Como si fuese Realmente pues eso Un contraluz Ah mira También le he metido aquí Una chorradica De estrellitas Ahí súper locas Mira que da bien Bueno El caso Para dibujar Y trabajar Nuestro personaje Esas luces y sombras Yo siempre recomiendo Trabajar primero Una esfera Dibujar una esfera Y meterle luces y sombras En función a como vendrían Nuestras luces Yo en este caso Pues la luz principal Que viene del sol Viene desde aquí Desde adelante Pues me generaría aquí Como un contorno De zona iluminada Por aquí Quedaría en sombra Aquí podríamos meterle Un pelín de luz De rebote Si queremos Del suelo ¿Vale? De toda esta superficie De suelo Y aquí le he metido Como una luz secundaria De esto de aquí Que tiene como su propio sol Digamos Y le he metido ahí Un moradito Como luz ambiente Y demás Que podría quedar bien Yo creo que se integra Bastante bien Esta esfera que hemos hecho Dentro del fondo Y en base a eso Voy a trabajar A las luces De nuestro personaje Que en un principio Incluso si vemos La imagen inicial A pesar de haber hecho Todas estas parafernalias Si quitamos Todas las parafernalias Que hemos hecho Ya vemos que el personaje Es como que queda Muy clarito quizás En relación Al resto de elementos Y entonces como que Resalta mucho Le falta quizás Esa oscuridad Porque como está Como está en contraluz No sé Bueno El caso Que hay que tener en cuenta Que es un contraluz Porque el sol está delante Y en base a eso A ver que he hecho Trabajar en consecuencia Así que nada Una vez tenía mi esfera Me puse a trabajar Mi personaje En este caso Hice una capa Por encima Para tener la silueta Y simplemente Fui trabajando un poco En relación a eso Fui metiéndole El contorno Este De luz Por este lado Que es de donde viene La luz del sol Toda esta zona Toda esta zona Lo he hecho muy rápido También Eso tenedlo en cuenta Le he metido algunas luces Así secundarias Por estos contornos Vale Que esto lo había trabajado Muy bien Max también Se ve que tenía muy bien En cuenta Cual era la luz Y aquí lo he metido Una especie de rebotes También del suelo En el culillo Y tal Todo esto he hecho muy rápido Vale Porque yo no puedo estar aquí Cien horas Haciendo eso Y ahora parece un pegote Entonces Yo la sombra La veía como muy clarita Desde el principio incluso Así que Le he acentuado la sombra Para que parezca Que es un contraluz real La luz del sol Es súper potente Entonces La sombra que nos va a generar Tiene que ser muy oscura El contraluz Tiene que ser también Bastante oscuro Y Y creo que así Tiene coherencia Se podría trabajar de otras formas Realmente Tú esto Te lo puedes imaginar De otra forma diferente Puedes imaginar Que aquí por detrás Hay otras luces Que rellenan esto Entonces no quedaría tan oscuro Esto cada uno Elige como quiere trabajarlo Pero yo creo que Así tiene bastante sentido Y en relación A lo que nos muestra La imagen de Max Pues podría tener sentido Trabajarla de esta forma Ah mira Si de hecho Tenía aquí El texto que me había puesto Vaya Dice Llevo ya tiempo siguiéndote Y me encantan los vídeos Y la manera en que explicas Los temas Que hasta me compré Los cursos De Domina el color Las texturas El de luz y sombra Mira mis ilustraciones Me gustaría que vieras Cómo va un alumno Jaja Saludos de México Un abrazo bro Eres grande Gracias tío Me gustaría que analizases El alien Debido a que Tiene más color Y le he echado más horas Genial Pues lo que decíamos Un poco Vale Se nota que has hecho Los cursos Que de hecho Aprovecho para decir Que los vais a tener En la descripción Porque hay rebajas De verano Justo en este momento Hay rebajas de verano Así que bueno Los tendréis por ahí El link en la descripción Por si queréis hacer Algunos de los cursos Personalmente os recomiendo El de luz Y el de texturas Que son dos que he hecho yo Que son la leche Y luego también Tenemos curso nuevo De anatomía Que está muy guay Que lo ha hecho un colega Que se llama Ingmau Que es un pedazo de crack Que hace unos splash arts De locos Y tenemos curso de acuarelas De muchas cosicas Así que pasados por ahí Que va a estar en la descripción Así que nada Yo creo que así Como siguiente paso Al trabajo que ha hecho Max Podría ser interesante Tener en cuenta estos aspectos Y podemos ver aquí directamente Como Queda digamos Ese cambio Que es un cambio La verdad que radical Cambia mucho Pero bueno Yo creo que Teniéndolo en cuenta Y trabajándolo Con calma Y sin ninguna prisa Pues puede salir Un resultado Muy muy molón De hecho El suelo Se podría trabajar Un poco la textura Porque yo además Le he quitado bastante La textura Y queda como muy Meloso Muy suave Todo Los planetillas Y tal He visto que ha metido Alguna cosa de fotografía Quizás O de texturas así Muy locas De pinceles locos Esto podría ser pincel Incluso Y quizá queda un poco raro Porque el resto de la imagen Es como muy Muy blandita Entonces vería La forma de añadir Información aquí A lo mejor En forma de Roquitas O grietas O cosas Añadir información Pero dibujada Más que añadir Una textura por encima Que a lo mejor Queda como un poco Demasiado De pega Y no termina De cuadrar Si quieres añadir texturas Quizá tendrías que añadir texturas Un poco más en general Y conseguir que toda la imagen Tenga un poco Ese juego visual De texturas Pero bueno Yo creo que por lo pronto Con meterle caña Al tema De dibujar Cosicas Y dibujar textura Un poco Puede quedar Muy guay Así que bueno Hasta aquí el dibujo de Max Vamos con el siguiente Que si no Estos vídeos son eternos De hecho bueno Creo que este es el que tiene La corrección más larga Que el resto son más rápidos El siguiente vídeo El siguiente vídeo El siguiente dibujo Es de Gonzalo Costa Que Gonzalo Costa Me ha escrito Un montón de cosicas Que os voy a resumir brevemente Vale Bueno me felicita Por el trabajo que hago Dice que conecto mucho conmigo Por un vídeo que hice En el que hablaba también De una experiencia personal Un poco así traumática Cuando falleció mi padre Y demás Dice que le parece muy guay La labor que hago Enseñando a dibujar Y mostrando un poco Lo que es esta pasión Que es el dibujo Para muchos de nosotros Que ayuda a mucha gente Porque muchos cuando tenemos Depresión o ansiedad Nos refugiamos en el dibujo Y que cree que estoy Ayudando a mucha gente Ojalá sea así Espero que Que si ese es el caso Me voy a sentir Que por fin sirvo Para algo en la vida Y nada por cierto Aprovecho para decir Que si estáis en Si os sentís así Con depresión Con ansiedad Y esas cosas Que no está de más Comunicárselo A gente en la que confiáis O pues ir a Pedir ayuda Y esas cosas Que bueno Al final es una cosa Que tendría que saber Todo el mundo Pero que Tampoco está de más Decirlo Creo Así que bueno Siguiendo Me comenta un poco Sobre sus dibujos Que también ha dibujado Gente cercana Y que ha tenido Y que ha tenido Sus movidas También como tenemos Muchos de nosotros Y que bueno Que me envía otro dibujo Ya participó en un Corrigiendo dibujos De Arganza Y bueno Aprovecho para Leer esta parte Que yo agradezco También ver que Los cursos sirven Porque dice Creo que este dibujo Es la viva prueba De que de verdad Vuestros cursos funcionan Y he hecho bastantes La verdad Gracias Te lo agradezco Y espero que te estén Siguiendo mucho Dice que explicamos Cosas de verdad Prácticas y directas Sin rodeos Que es lo importante Y que aquí ha aplicado Cosillas del curso De retrato de Arganza Y vamos a ver Cosicas A ver Cómo vemos Este dibujo Para la corrección Nos manda también Una imagen De referencia Que ha utilizado Y este es su dibujo Que a ver Es brutal O sea Aciertos Todo Me gusta mucho Todo Personalmente El pelo Me fascina Cómo está trabajado Me parece que tiene Algunas zonas Que son brutales Estos brillos de aquí Están muy bien hechos Muy bien trabajadas Esas masas y demás Funciona muy bien No se ha complicado mucho Hay zonas que son bastante sencillas Trabajadas de forma bastante sencilla Pero que funcionan perfectamente Porque están entendidos Esos volúmenes Esas luces Esas sombras Y funciona muy bien Y simplemente Con esta zona así detallada En la parte de luz Funciona impecable Luego El parecido Por supuesto Es clavado Y me gusta mucho Que está muy bien trabajado Porque incluso Sea calcado O no Lo que es la estructura Que muchas veces Podría ser calcada O no Sea como sea Es posible que no El parecido Es muy bueno Muy muy bueno Si ha seguido los pasos Del curso de retrato de Arganza No está calcado Entonces está impecable Y incluso Aunque fuera calcado Calcar un dibujo No te da Un resultado Positivo Siempre Sino que Tienes que saber Trabajarlo Y aquí se nota Que sabe trabajar Que está todo muy bien hecho Ese trabajo de lápiz Esas texturitas Ese juego de grises Escalas de grises Y tal Se ve que maneja Mucho Así que Tremendo acierto Está muy bien Está muy muy guay Y vamos con posibles Correcciones Primero Así como detalles Posibles detalles Porque en realidad Me parece que está muy bien Quizá a la piel Se le podría dar Algo más de juego ¿Vale? Trabajando un poquito Quizá las sombras Porque hay zonas Como esta que estaba Marcada aquí Que tiene más Bastante variedad Y nos va a dar Bastante Ese juego de sombras Nos va a dar mucho La forma de la nariz Todas estas cosicas Esas formas De los elementos De la cara Seguramente Nos ayudan Bastante a reconocer Una persona Y en este caso Sí que se puede trabajar Un poquillo más Pues ese juego de sombras Esta separación de aquí Quizá esta zona De aquí Que tampoco hay que pasarse Porque puede Hacer que una persona Si nos pasamos con contraste Parezca más vieja De lo que es Pero aquí se le puede dar Un poco de juego También A ver dónde Tenía esto marcado Este brillo de aquí Quizá Me rechina un poco Lo veo casi Del mismo blanco Que toda esta zona De aquí Que en la imagen Esto es un blanco Puro Quemado Y aquí esto está Un poco más en sombra Realmente el valor De esta zona El gris Digamos La escala de valores De grises Es bastante más oscura Que toda esta zona De aquí De hecho eso podemos verlo Directamente Si A ver Seleccionamos aquí El blanquito Vemos que está En la zona De los blancos Puro Y si seleccionamos Esta zona de aquí Vemos que nos lleva aquí O sea Hay todo este trecho Con lo cual No podemos poner Esta zona de aquí Del mismo color Que toda esta zona de aquí Entonces Pues tener eso en cuenta Tener en cuenta Que la mitad Izquierda de la cara A ver Voy a coger un color Que se vea un poco La mitad De mi izquierda De la cara En general Es como más oscura Aquí está todo trabajado Un poco más Similar En valores similares Entonces Funciona igual El retrato Pero para conseguir Un poco más de realismo Se podría tener en cuenta Un poco esos aspectos Quizá oscurecer Algunas zonas Así de las cuencas Que hay zonas Un poco más oscuras Jugar con algunas formas Como hace aquí Toda esta zonita Entre las cejas Trabajar Tal vez Aquí estas Sombritas Que dan volúmenes Un pelín más Entonces Son como detalles Que van a modular Un poco más la piel Y quizá van a dar Un poco más De sensación 3D y deformita Entonces bueno Yo lo he hecho muy rápido He cogido un pincel De lápiz Y le he metido ahí Rápidamente Algunos detalles Ahí veis los cambios Y después Como otra posible idea Eso El acentuar un poco más Las zonas de los blancos Porque lo mismo En la zona de la nariz Aquí hay algunas zonas De blanco Sobre todo estos brillos De por aquí Y esto es El brillo este máximo Que hay por aquí Y aquí esta zona Si podría acentuar Un pelín más Algunos detalles El brillito Del labio Que va como por aquí Entonces Pues bueno Yo he hecho lo mismo Y he intentado acentuar Un poquito más Así también Como el brillo del ojo ¿Vale? Que aquí se ven un poquito Esos brillos Yo aquí lo he exagerado mucho La verdad Las cosas como son Pero bueno Que le va a dar vida Y al final Se va a notar Ese cambio Y yo creo que sí Que se nota Bastante Entonces Bueno Son detalles Son detalles pequeñitos Que tampoco Suponen una O sea No necesitas tampoco Un conocimiento Súper loco Simplemente empezar Digamos A ver De qué va la cosa Y saber que existen Esos pequeños matices Que se pueden trabajar Y pueden ayudar Un poquito A conseguir ese Ese acabado Un poco más Realista Más Dimensional Tridimensional Entonces bueno Este sería el antes Y el después Pues yo creo que Creo que está bien Así que nada Hasta aquí el dibujo De Gonzalo Y vamos ya con el último dibujo Que es este De Alex Shagú Alex Barra baja Shagú A mí este me fascina Me mola mucho Porque tiene un estilo Como muy personal Y muy loco No sé cómo está trabajado Como digo No sé si es digital O qué es Pero sea como sea Me gusta mucho Creo que está trabajado Súper guay Creo que tiene un estilo Muy personal Esas texturas Están súper 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 guays O sea Me fascina Cómo está trabajado esto Me fascina Cómo están Trabajadas las hojas Este ojo Súper loco El trabajo O sea Me parece impresionante Entonces Tampoco hay mucho Que pueda decirle Esto me flipa Eso es de locos Me gustan mucho Entonces bueno Vamos por partes Que si no ya me lío Aciertos Todo Todo Me gusta todo Pero sobre todo Esto como digo Esto es que me gusta mucho Cómo está trabajado Funciona impresionante El trabajo de luz Posibles Correcciones Pues Cosas puntuales Vale Quizá No sabría decir Porque realmente Como digo Es un estilo bastante Personal Y que funciona muy bien Como detalles Yo quizá le metería Un puntito más de luz Que le va a dar vida Aquí De la luz que entra Por encima Del mar Voy a acentuarla un poco Y sobre todo Un detalle importante Es Este Aquí hay un personaje Que yo en un principio No lo había visto Y probablemente Muchos de vosotros No lo hayáis visto Tampoco Hasta ahora Y Este personaje Tiene mucha importancia Porque nos va a dar La dimensión De lo que es Todo lo que aparece En la escena Cuando se hace un concept De cualquier cosa Sobre todo cuando aparecen Cosas que supuestamente Son gigantes y demás Siempre se mete un personaje Que es como la dimensión Que nosotros conocemos Para ver que en relación A ese personaje Pues este monstruo Mide 17.000 millones de metros Entonces este personaje Probablemente sería como nuestro Bueno el protagonista Probablemente desde la ilustración Sería este Digamos que sea Uno de los objetos De atención De nuestra escena Entonces habría que Trabajarlo de tal manera Que sea visible Podemos jugar a meterle Algunas luces de colores Que ya nos van a traer La vista Hacia este personaje O incluso Una cosa que se puede hacer También Es meterle Como una Si tuviese una linterna De tal forma Que Aquí está trabajado muy feo De tal forma Que se va a generar Ese contraste Entre lo que está iluminando De blanco La linterna Y el personaje Que va a quedar En oscuro De hecho también Puedes meterle La linterna Y ponerle También las luces Y entonces ya El personaje se ve Que flipas De hecho no queda nada mal Así Está chulo Entonces Para mí Esa es el Digamos Posible corrección Principal De esta ilustración El que se entienda bien Que ese personaje Está ahí Y que Que sea visible A simple vista Que no sea tan difícil Porque es un poco Lo que está contando la escena Un tío que está por ahí perdido Y de repente Hay un bicho gigante Horrible Extraño Que se lo va a comer Entonces bueno Como cosa principal Luego habría que ver Porque Si trabajamos Si vemos Si ponemos la imagen En grises Me resulta curiosa Porque claro Tienes aquí Una zona de blancos Blancos Y el blanco principal Que forma un triángulo Y en general Me parece que Queda muy chulo No sé si habría alguna forma De trabajar esto Jugando un poco más Con esa Esos blancos Grises Negros Pero A mí como digo Personalmente Me parece que es una cosa También Que es un trabajo Como muy personal Y no Me atrevo tampoco A decirle Nada Nada más O sea Por lo que me rechina un poco Es porque llama mucho la atención Estos Estos colores Pero a lo mejor A nivel narrativo Pues tiene interés Porque a lo mejor Son elementos Que son fundamentales Para la historia Que quiere narrar esta persona Y entonces Está bien que llamen Tanto la atención Tanto por Valor de blanco Como por color Porque rechina muchísimo Este color Este color llama muchísimo La atención Es súper Saturado Y demás Entonces Yo lo voy a dejar aquí No me atrevo a decir mucho más Personalmente Yo lo principal Que he visto Es lo del personaje Y creo que Con algún toquecillo Para separarlo del fondo Y esto por supuesto Bien trabajado Igual que está trabajado El resto de la ilustración No como yo lo he hecho No habría mucho más Que decir Porque es una pasada Así que Bueno Solo me queda felicitar Alex Barra baja Xagu Que por supuesto Todos estos artistas Los tendréis en la descripción Por si queréis ir a echarles Un ojo a su trabajo Los que tengan Instagram Y no sé si todos Me han dejado su Instagram Tal vez No Gonzalo creo que no me lo ha dejado O sí Entonces En cualquier caso Eso Estarán en la descripción Por si queréis ir a echar un ojo A más de sus trabajos Espero que os haya servido Este vídeo Recordad que tenéis los cursos De Paper Monsters En la descripción Por si queréis ir Aprendiendo cosicas Sobre todo esto que vamos viendo En los vídeos Corrigiendo vuestros dibujos Y Y nada ¿Queréis que hagamos más vídeos Corrigiendo dibujos de suscriptores? Dejadme en los comentarios Si es así Podéis mandarme vuestros dibujos Al correo que aparecerá en pantalla Que se llama JacoDelMalo ArrobaHotmail.com Sí Es un correo de Hotmail Horrible ¿Por qué? Porque me lo hice específicamente Para esto Para que Para que me lo llenaseis De dibujos por todos lados Así que nada Lo dicho Como siempre Si os ha gustado el vídeo Darme un like Caso ahí para arriba Si no estáis suscritos Suscribíos Si veis que tengo cara de zombie Es porque aquí hace un calor Que te cagas en el afugo Es horrible Pero bueno Like Suscribíos Y nos vemos en un próximo vídeo Chao